Iniciamos este nuevo día por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libéranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te consagro, Señor, este día, que todas mis acciones, obras y operaciones estén dedicadas únicamente al servicio y al alabanza de Tu Divina Majestad. Rezamos el Salmo 56. He echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a Tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, citra y arpa. Despertaría la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para Ti ante las naciones, por Tu bondad que es más grande que los cielos, por Tu fidelidad que alcanza las nubes. Elevate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a Tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera, primer libro de los reyes. Nosotros somos, Señor, Tu pueblo y Tu heredad. Ten los ojos abiertos ante la súplica de Tu siervo, ante la súplica de Tu pueblo Israel, para atendernos siempre que te invoquemos. Pues entre todas las naciones del mundo, Tú nos apartaste como heredad. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Concédenos, Señor, la gracia de conocer y predicar siempre el bien, y pues sin Ti no podemos ni siquiera existir. Haz que vivamos siempre según Tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti. Y en prueba de mi final afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra a todos mis seres, ya que soy todo Tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen día.